Desde el año 2020, bajo la dirección general del profesor Rafael Santos Padilla, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional se ha enfocado en la formación de técnicos que respondan a las demandas de capital humano, sin descuidar a los dominicanos y dominicanas residentes en el extranjero, soporte vital de la economía de nuestro país. Entre el 2021 y el 2022, de las aulas y talleres del Infotep han egresado 1.301.052 participantes, de los cuales 4.055 son técnicos, mientras que 1.500 criollos residentes en el extranjero recibieron certificación o validación de sus conocimientos. Estas acciones salieron de la consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico profesional. Sus resultados permitieron al Infotep trazar una hoja de ruta hasta el 2024 con nueve ejes fundamentales y cinco grandes servicios. Enfocarnos en las carreras 4.0, continuar con las carreras tradicionales, las certificaciones por competencia, atender a las personas en estado de vulnerabilidad e impulsar los programas de formación para nuestros ciudadanos en el exterior. La institución ha ampliado su infraestructura, pasando de 7 recibidas en el 2020 a 24 edificaciones a nivel nacional, dentro de las que podemos mencionar la Dirección Regional Oriental en Santo Domingo Este, la Escuela de Ámbar en el Seibo, así como los Centros Tecnológicos José Fabrea en el Distrito Nacional, Alfredo Pérez Vargas en Bonao, el de San Francisco de Macorís, el Centro Tecnológico Pérez en la Sección Pérez de Inver Puerto Plata. Son parte de las nuevas edificaciones que cercan la formación técnica a las personas y a las empresas, junto con 7 centros tecnológicos penitenciarios en los principales centros correccionales del país, 247 centros operativos del sistema, 56 aulas móviles y 3 centros especializados como el Centro de Formación Empresarial, el de Formación Docente y el de Formación Virtual. Estamos cambiando y esa transformación contempla continuar la actualización de nuestros docentes y la currícula, más apoyo a las grandes, medianas y pequeñas industrias, modernizar nuestros talleres y seguir el proceso de la ampliación. Este 2023, los proyectos del Infotep buscan dar continuidad a las acciones emprendidas del año pasado, ampliando la oferta formativa con programas que responden a la industria 4.0. Respecto a la infraestructura, se estarán ejecutando los siguientes proyectos. Ampliación de las direcciones regionales, metropolitana y oriental en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este. La terminación de los hoteles Escuela Guarocuya en Barahona y Villa Suiza en Sabana de la Marra. Además, adecuar el antiguo Centro de Capacitación del INDRI en Nisado. La construcción de una escuela de cine en Montellano y la actualización y apertura del Comping Club en Salcedo. También, el inicio de los trabajos de la Ciudad del Saber en Verón, Punta Cana y dos grandes centros en Jaina. Uno de formación general y el otro ejecutado junto a la Agencia Francesa de Cooperación especializado en transporte y logística. Por un capital humano más capacitado, progresamos contigo. Porque junto a Infotep, capacitar es progresar. ¡Gracias! ¡Gracias!